Salsa, directo a tu corazón Yo por tenerte a mi lado daría lo que fuera Imposible si me lo pidieras Y la luna si la desearas también Yo por un beso de tu boca gritaría al mundo Que te amo hasta lo más profundo Y que me siento como un loco Descontrolado por sentir tu bien Yo 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 Tu amor es para mí Como el oxígeno y la libertad Si no te tengo no siento la paz que necesite el hombre para ser feliz Yo por un beso de tu boca gritaría al mundo Que te amo hasta lo más profundo Y que me siento como un loco Descontrolado por sentir tu bien Y que me siento como un loco Y que me siento como un loco Que me siento como un loco Quiero Dime que le hago, que le voy a hacer Con ese corazón enamorado Dime que le hago, que le voy a hacer Pero dime mujer Ay, pero dime que hago Dime que le voy a hacer Si no tengo tu cariño Dime que hago mujer Dime que le hago, que le voy a hacer Con ese corazón enamorado Dime que le hago, que le voy a hacer Pero dime mujer Pero sin ti No podré vivir jamás Si la vida se me escapa Si no te tengo No existe felicidad Dime que le hago, que le voy a hacer Con ese corazón enamorado Dime que le hago, que le voy a hacer Pero dime mujer Pero dime mujer Ahora recojo maleta Recojo bolso y voy echando Mira camina Jordán Camina con ese mambo ¡Ja! 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 ¡Ja!